El universo necesita amor. Vamos, vamos mi vida a bailar. Vamos, mi vida vamos a bailar. Vamos, mi alma vamos a bailar. Vamos, mi vida vamos a bailar. Vamos, mi alma vamos a bailar. Vamos, mi vida vamos a bailar. Vamos, mi alma vamos a bailar. Adivina la melodía. Qué divino el sol. Qué divina la luna. Adivina quién soy. Adivina la melodía. Qué divino el sol. Qué divina la luna. Adivina quién soy. Adivina la melodía. Qué divino el sol. Qué divina la luna. Adivina quién soy. Qué divina la luna. En la que tú y yo nos encontramos. Moviendo nuestros cuerpos. Vamos, llenamos de amor el universo. Así que vamos. Mi vida vamos a bailar. Vamos, mi alma 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 vamos a bailar. Toda la noche, todos los días. Vamos. Toda la noche, todos los días. Toda la noche, todos los días. Vamos. Toda la noche, todos los días. Toda la noche Todos los días, mi vida, vamos a bailar Todos los días, mi vida, vamos a bailar